Ya, ok. Dice, por ello se observarán las ventajas que se obtienen al actualizarse y cómo ayudan, cómo ayudan al crecimiento de las empresas, teniendo en cuenta que se debe llevar un control sobre estas tecnologías. Y nos pone una frase aquí, recuerda, todo con medida es bueno. Ok, muy bien. Héctor, ¿puedes compartir la siguiente lectura? Todo, de mucha relevancia en el sector empresarial, ya que han logrado que las empresas se modelicen. Ok, muy bien. Antes de eso, gracias Héctor. Aquí podemos ver que dice presencias de las TIC en las empresas. Y observamos una computadora, no sé, debe ser alguna web, una plataforma. Y, ¿qué será esto chicos? Este dispositivo. Es como una pocket, las que usan como para inventarios y eso. Ok, sí. Puede ser un dispositivo como para inventarios. También se los he visto a las personas que entregan productos en casa o en algún lugar, punto, de acuerdo, cuando venden productos. Entonces, ahí deben llevar ellos sus archivos y su evidencia de la compra, etcétera, etcétera. Puede que sea una terminal. Parece también una terminal. Pero veo que tiene imágenes. Entonces, hay diferentes ya dispositivos dentro de una empresa. De repente se pausa mi presentación. Ok. Ahora dice, son de mucha relevancia en el sector empresarial, ya que han logrado las empresas que se modernicen, se actualicen. Ok, entonces, anoten tres. Ahí donde nos quedamos en los apuntes, en el mismo tema de la importancia de las TIC en las empresas. Anoten tres dispositivos o tres actualizaciones que se usan hoy en día en una empresa. Ya vimos aquí, por ejemplo, que hay un, no sé, una terminal. Un toque. Tres. Que ustedes conozcan. ¿Puedo cerrar el chat ya, chicos? Voy a cerrar para que quede archivado para la asistencia. Esta es la última clase, ok, la última sesión ya. Ok, por la chat. Vayan avisándome cuando termine el chat. Maestra, perdón, me tuve que, este, sentar un minuto. ¿Qué fue lo que pidió ahorita? Ok. Van a escribir tres ejemplos de alguna TIC que se utiliza en una empresa. Ok. Ok, por ejemplo, en la diapositiva que vimos pasada aparecía como una laptop con una plataforma de una web, algo así, para una empresa. O una terminal para realizar un pago, un toque en donde llevan inventarios, etcétera. Ok. Ok. Gracias. Vayan levantando sus manos azules, por favor, cuando ya vayan terminando. Disculpe, maestra, ¿para cuándo se va a entregar el proyecto que mencionó? Ok, el proyecto les voy a dar como para el jueves, ¿sale? ¿Qué otra materia están cursando, chicos? ¿O solo mi materia? Por el momento solo esta, al menos yo. Ok, ¿y los demás también? Ah, bueno. Solo esta. Ah, entonces sí les da chance. Si lo pueden entregar antes, mejor, ¿sale? Yo los voy revisando, pero si no, tienen chance hasta el jueves. Que son seis días aproximadamente. No se compliquen, algo sencillo. Pueden hacer una evidencia de mosaicos en fotos, o sea, algo sencillo también. Ok, una sociología. Aquí, por ejemplo, si yo veo que, bueno, se me viene a la mente que dice, las TIC están revolucionando la forma de hacer negocios. He visto, por ejemplo, en la tele que están pasando una nueva aplicación. No sé qué tan nueva, pero la verdad yo apenas vi el anuncio, la publicidad en la televisión. De Banco Azteca, no sé si han visto que ya según te aparece ahí como una plataforma para que hagas tus pagos o a donde quiera que vayas. No sé cómo se usa bien porque lo vi así como que muy rapidito. Pero vi que ya, te ponen varios ejemplos, que si vas a la lavandería, pagas con esa aplicación. Que si vas que a una papelería, también pagas con eso. Ese es una TIC dentro del rubro de lo laboral de una empresa. Ya está revolucionando la forma de pago. También podría ser, se me viene a la mente, como el Uber. Ya no le pagas al del taxi así en directo, sino ya en tu plata no haces tu pago y todo eso. Entonces, esa es una TIC también. Listo, chicos, solamente veo a Ángel que terminó. ¿Quién más ha terminado? Mano azul, por favor, para yo saber que ya Ángel también. Irvin, ajá, Denise, ¿cómo vas? Karina, los que no tienen cámara, tienen que participar, chicos. Tiene que haber evidencia en el chat de su participación. Ok, Ángel, José. Los tengo en silencio. Cuando participen, se activan, por favor. Ok, ya terminó Ángel, José Alfredo, José Jesús, Carlos. Carlos, Héctor, Aldo, Juan Martín, Marco Antonio, Denise, Rosa Puga, Aldo Guadalupe. No, Aldo Guadalupe, no. Vamos, chicos, los demás. Alberto, ya veo que acabas de levantar de mano. Jorge Muriel. Ok, voy a empezar. Cristín Márquez, háblame sobre dos que anotaste. Dos tics dentro de una empresa. Bueno, dos podrían ser, pues, en la mayoría de los negocios, pues, se utilizan lo que vienen siendo las terminales móviles para las tarjetas y todo. Y otra, bueno, yo he trabajado en tiendas como Walmart y Arteli. Y hay un nuevo equipo que ahora utilizan, antes no se utilizaba mucho porque, pues, no se manejaba, pero para poder hacer mejor el movimiento, utilizan unos tipos pistolas que son como escáneres para no tener que llevar los productos hasta el ordenador. Esos escáneres son bien inalámbricos. Los ayuda a hacer más rápido el trabajo y sin tanto movimiento. Ok, eso lo pasas al producto para ver qué. Su precio, su, el movimiento que tienen, sacar las etiquetas. Ah, ya, ya, ya. Sí, muy bien. Ok, gracias. Vamos a ver quién más. Es verdad, sí las hemos visto todos, me parece. Alberto Tinoco. Háblanos de dos que anotaste. O una, una, para que se me arrepió. Alberto, menciónanos uno. Bueno, ¿dónde? Sí, te escucho, mencióname alguna aplicación en una empresa, una TIC, que se utilice en una empresa. Ok, este, por ejemplo, las cámaras de seguridad, podrían decir, que hoy en día las empresas las utilizan para, este, medida de seguridad, como evidencia, como visualización, en casi, en casi, en casi sí, todas las partes del área de un negocio y empresa. Ok, y he visto también que ya lo puedes descargar en tu teléfono, ¿verdad? Ya lo puedes ver ahí, tienes acceso. Sí, ya hay, este, ya hay cámaras más modernas que se utilizan para verlas desde el mismo, desde un iPad, desde una tablet celular, laptop, desde un monitor que está dentro de la empresa o de otro, o de otra oficina, desde la casa de uno, para ver sus negocios. Exacto, muy bien, gracias, gracias Alberto. Carlos Nicolás, menciona una, por favor. Mire, yo le puedo mencionar lo que es la banda ancha, este sería una herramienta, con la laptop incluida, ¿verdad? O algo más, un programa, pues, el, el, la banca por internet, la banca electrónica. Es verdad, ok, banca móvil, ¿verdad? Sí. Muy bien, de diferentes bancos. Ok, pensé que la banda ancha de internet ya no existía, aún no existe, chicos. Hace mucho que la usé, pero ahorita no me he dado cuenta si existe. ¿Existe? ¿Sigue existiendo? ¿Qué tal funciona? ¿Quién la ha usado? Sí, yo ya lo sé. Todavía se utiliza, nada más que, con ahora de que, como ya todo el mundo maneja los datos móviles y usan sus propios celulares como, ¿Manda? Como, sí, receptores de señal móvil, pues ya no, ya no se han utilizado últimamente. Ah, ok, pero aún existen, entonces. Sí, a veces las maneja en tiendas como las Guadalajaras y así. Ah. Todavía las venden. Ok, alguna vez quise, hace poco, comprar una porque tardó mucho en instalarme en internet y tenía que dar las clases. Y hice lo que hice su compañero, usé mi teléfono como receptor. Pero la verdad, pues tienes que comprar un paquete muy amplio porque Zoom te carga muchos datos. Entonces, por ahí van a surgir algunas desventajas y ventajas dentro de una empresa o dentro de manera individual cuando las usamos. Pues desventajas como eso, ¿no? Que algunas sí nos salen un poquito más caras, más accesibles, algunas, otras no, etcétera. Ok. Ah, vamos a ver. Marco Antonio Cidillo. Marco Antonio Cidillo, ¿qué notaste? Este, pues yo noté celulares porque, pues más que nada ahorita en la comunicación como en el trabajo, este, estamos en bodegas diferentes. Entonces, muchas veces, este, por medio de WhatsApp o por, mandas imágenes o material que necesitas a la otra bodega y, pues es, es más, más rápido porque, de hecho, pues el teléfono lo traes todo el tiempo. Y muchas veces en, eh, mandas PID por computadora y se tarda más porque no, no estás exactamente ahí en, en el lugar, este, para estar viendo lo que, lo que requieren. Ok, muy bien. Gracias. Eh, Ángel, Ángel Giovanni. Eh, una de las que puse es, eh, los rastreadores GPS. Ah, ok. Pensando, por ejemplo, en las empresas transportistas, pues sus camiones son muy importantes, es una inversión importante y con estos GPS, pues pueden tenerlos localizados en todo momento. Y hay unos que te incluyen, por ejemplo, una página donde tú pones el GPS al camión y los GPS tienen como botones de alerta o de SOS, donde cualquier emergencia lo oprimen. Y ya el que está manejando la plataforma o la página, pues le llega el aviso y desde su lugar, él puede apagar el motor, puede, eh, tener acceso a ciertas cosas para evitar, pues, que surja algo y tenerlo localizado. Tenerlo localizado. Tenerlo localizado. Ok, exacto. Muy bien. Eh, Irvin, ¿ya pasaste, Irvin? Observando, ¿no, verdad? Los que ya pasaron más en su manita, por favor. No, yo no. Ok, dime, Irvin. Cuéntanos. Eh, bueno, en los restaurantes ya no usan, bueno, en algunos no usan menús físicos, sino que sobre la mesa hay un código QR y lo escaneas y te manda un menú digital. Sí. Y le ahorra bastante trabajo a los ministerios. Sí, es verdad, ya me tocó, pero, eh, por ejemplo, algunas personas que hacen, chicos, si no tienen ese escáner en su celular, algunos teléfonos me han dado cuenta que no tienen, o no está configurado o no puede escanear la carta. No todos son compatibles, será, o no han descargado su aplicación. ¿Qué pasa ahí? He visto que algunos no lo leen. Es que hay varios tipos de modelos que traen ese tipo de escáner, como los recién. Ok, es el tipo de modelo, entonces pensé que era una aplicación que se podía descargar. Mi teléfono en alguna ocasión sí me doy cuenta, sin querer, alguna vez ya lo usé también para un menú, pero me di cuenta ahora que tuve que sacar alguna cédula fiscal, sin querer le tomé foto a un archivo y me apareció el código de escáner y el QR, ¿no? Y ya rápido me mandó a la página, entonces esa es una gran ayuda porque ya me utilizas un link, un enlace, entonces rápidamente te enlaza a la información o a la página que quieres entrar. Muy bien. Ok, gracias. Rosa, Rosedith. Los que no tienen participación en audio, anoten en el chat, porque voy a leer los chats, chicos. Yo puse que, por ejemplo, ahorita los escáneres o tipos termómetros que, con el que te toma la temperatura a distancia para entrar a algún lugar ahorita por el motivo del COVID. Sí. Sí. Ok. Sí. Eso, digamos que reapareció, bueno, apareció en esta, en esta era de la pandemia. Ok, Rosa. José Miguel. Este, una de las cosas que puse, pues, fue lo del marketing digital, que ya, pues, todas las empresas se están actualizando lo que es el marketing digital, ya no es tanto como que hacen publicidad en periódico, ya no se usa casi eso, sino se usa como plataformas o mediante las redes sociales, hacer publicidad de la misma empresa. Ok. Incluso hay empresas que se dedican a hacer eso en el marketing digital. Ok, en hacer tu anuncio. Es verdad. Ajá. Y ellos te hacen también una página, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Ok, chicos. Gracias a todos. Vamos a continuar para ya terminar. Entonces, ya hablamos de cómo está evolucionando las TIC dentro de las empresas, la importancia que existe dentro de tener esta información y tener conocimiento sobre alguna de las TIC para utilizarla hasta nuestra vida cotidiana. También podemos ver que algunos descargamos alguna agenda electrónica y ya no tenemos que usar una agenda de las que antes comprábamos o utilizar nuestras notitas. Lo llevamos en notas dentro de un dispositivo, dentro de tu computadora, etcétera. Y como este ejemplo puede haber muchísimos. Entonces, aquí podemos ver que la tecnología es una comunicación y tiene una ventaja dentro de nuestra vida diaria y de nuestro campo laboral o como estudiantes también, como lo estamos haciendo hoy en este momento. Tenemos una plataforma Zoom y aparte tenemos donde entrar a subir nuestros trabajos, etcétera, y evidenciar que estamos estudiando. Ok, Denise, comparte la lectura, por favor. ¿Yo? Sí, por favor. Ok. Hay transformado la manera de trabajar y gestionar recursos de la empresa. Es un elemento clave que trabaja en desarrollo sea más productivo. Ok, muy bien. Gracias. Vamos a continuar. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de los que ya hemos mencionado. Agilicen la comunicación. Por favor, pónganse en silencio, chicos. Chequen sus audios y bajen su manita a los que la tienen arriba para que puedan volver a participar. Ok. Aquí vemos algunos ejemplos. Dispositivos, computadoras, gráficas, etcétera. Redes sociales. No hablamos también sobre las redes sociales. Antes se buscaba donde en los periódicos. Ahora vemos una bolsa de trabajo. OCC Mundial, Empresas.gov, etcétera. Y ahora podemos ver hasta en plataformas. Alguien hábleme de una plataforma digital donde encuentras trabajo, buscas trabajo o tú expones tu currículo. Este puede ser LinkedIn. CompuTrabajo. CompuTrabajo. ¿Cuál más, chicos? Hay muchas. ¿Qué otras plataformas hay? También hay una donde tú expones solo tu currículum y ahí las empresas entran tipo LinkedIn, pero se llama, por ejemplo, en los docentes se llama clases.com, algo así. Ok. Marco Antonio, comparte la lectura, por favor. Marco, comparte tu lectura. Sí. La Internet se convierte en la espiral dorsal del comercio global. Ha experimentado un vasto crecimiento, dando apertura a nuevas industrias numerosas y a la reconfiguración de empresas ya existentes. Ok. Muy bien. Por ahí vi que experimentando tiene un error ortográfico. Ok. Aquí vemos diferentes comunicaciones dentro de un mundo globalizado. Entonces, dice, gracias a esto se puede realizar una comunicación acertiva por medio de diversas redes sociales. Por favor, pónganse en silencio, chicos. Con el mismo fin, ¿Cómo? ¿Y qué redes sociales menciona ahí, chicos? ¿Qué redes hay? Aquí te la voy, perdón. ¿Qué redes hay aquí? Facebook. Facebook. Twitter. Skype. Messenger. WhatsApp. No. Instagram. Messenger ya no existe. ¿Qué le pasó al Messenger, chicos? Yo antes usaba Messenger. Ok. Por ahí escuché en algunas publicidades de, no sé si ustedes sepan el nombre, tal vez sí, por su carrera, que en Estados Unidos utilizan no WhatsApp. Es otra plataforma de comunicación. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Alguien sabe? ¿Telegram? WeChat. Creo que es Telegram. ¿Y el otro cuál dicen? WeChat. WeChat. Sí, creo que sí. Sí. Esos dos no utilizan WhatsApp. Ya ellos también tienen otras que nosotros también podemos descargar, pero bueno, aquí utilizamos el WhatsApp. Y no, no, este, no dudo que más adelante va a salir otra. Más arriba del WhatsApp. Y así nos vamos a ir actualizando. Ok. Vamos a ver ya nuestro último tema rápidamente, chicos. Ya estamos por finalizar. Necesito que me digan qué dudas tienen. Dudas de la materia, dudas sobre un tema, porque ya estamos finalizando, chicos. Dudas hasta aquí. Comenten, callen para siempre. Expónganlo antes de su examen o callen para siempre. ¿Dudas? ¿Alguna? A ver, díganme el proyecto. ¿El proyecto puede ser lo de la receta? ¿Puede ser cualquier cosa? Sí. Puede ser, bueno, una receta que no sea, que sea algo nuevo. Puede ser una receta nueva sobre un alimento sano que hoy en día no sabíamos o que no manejamos. Algo que sea fuera de lo que ya sabemos hoy en día. Algo innovador, algo que sea informativo. Algo nuevo. También puede ser un alimento. ¿La podemos enviar con imagen también? Claro, por supuesto, muchísimo mejor el que me envíe imágenes o un video hecho por ustedes haciendo la receta, como ustedes quieran. También pueden crear imágenes en mosaicos y ya, número uno, procedimiento. Número dos, etcétera. Como ustedes gusten. Si tienen dudas, recuerden que pueden escribirme. Ok, voy a compartir pantalla. Casi hoy no tenemos apuntes. No puede ser, se cerró mi presentación. Este, déjenme entrar. Y vamos a ver rápidamente una introducción de la ingeniería dentro de esta materia. Déjenme abrir la diapositiva, se cerró. No tengo idea, ¿cómo? Dudas, chicos. Aprovechen en preguntarme. Todo lo que quieran saber o tengan alguna duda. Podemos enviársela en cualquiera. O sea, Word. Sí, PowerPoint, Word, no sé. Alguna aplicación que ustedes usen. Canva. Lo que ustedes quieran. Prezi. El que ustedes se sientan cómodos en utilizar, sepan utilizar. Pueden ser fotos. Fotos de su teléfono y las pegan en PowerPoint. No sé. Algo que ustedes, como ustedes quieran. Es personalizado. No sé. No sé. Aquí está. Muy bien. Comparto pantalla. Me avisen, por favor. Pueden ver aquí mi pantalla. Ya la quité. Ahorita la vuelvo a poner. Sí, se vio, pero ya se vio. Ahí está. Me ha fallado mucho la red desde ayer. Entonces, ok. Anota en título, por favor. Ingeniera de sistemas en las organizaciones. Mientras yo explico. Ok, aquí es un tema muy fácil. Ya lo estuvimos viendo en esta sesión. En esta tres sesiones, la importancia que tiene la empresa. Si ven los equipos, pues, que tienen ahí. Obviamente, esos equipos ya no son los actuales. Algunas que otras empresas los usarán. Y, bueno, nos trata de decir que realmente las TIC son muy importantes dentro de una empresa. Ok. Es el título, Ingeniería de sistemas en las organizaciones. Ok. Estructura y construye soluciones para la gestión empresarial. Esto sí lo van a anotar. Nada más hasta empresarial, por favor. Estructura, punto y aparte. Estructura y construye soluciones para la gestión empresarial. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque ya conocemos todo lo demás. Y aquí dice, mediante un conocimiento y el desarrollo de las tecnologías, información y comunicación. Y como podemos ver en algún monitor, pues, ya utilizaban gráficas. Ahorita ya utilizamos, por ejemplo, he visto algunas gráficas de GAN que nos ayudan. ¿Saben ustedes cuáles son las gráficas de GAN? Sí, ¿no? Sí, ¿cierto? ¿Falso? Díganme, comenten. ¿Las conocen? ¿Las han visto? Díganme, si no, para compartirles una. No sé exactamente la definición. Sí, se ve gráficas, pero no sé exactamente lo de GAN. Muy bien. Esto de la gráfica de GAN es como gráficas que nos ayudan, aquí, como dice la teoría, a gestionar. En este caso, tú las descargas, porque ya son programas elaborados por ingenieros. Donde tú la aplicas depende en tu área laboral. En este caso, yo descargué para promedio, lista de asistencia. Y ahí puedo observar que hay para producción, para servicios. Entonces, ya algunas son gratuitas, otras las compras, pero ya no tienes que elaborar tú en Excel tus gráficas o tu organizador gráfico. Ya está ahí. Ya nada más tú vas anotando los datos y ya solita va creando todos tus datos y tus promedios, tus resultados. Depende de lo que quieras, me diré. Esas son las gráficas de GAN. Ok. Entonces, ¿ya terminaron de anotar? Ya le di. ¿Sí? Está empresarial, por favor. Ok. Déjenme ver mi chat. Ok. Iniciemos un poquito tarde, por eso es que estamos tomando los cinco minutos. Veo en el chat que me ponen, ya se terminó la hora. Recuerden que iniciemos un poquito tarde. Ok. Entonces, aquí habla de sistemas al interior de las organizaciones. Ya habíamos hablado sobre operacionales de manera operativa. Sistema de apoyo de tomas de decisiones, donde pueden ver algunas gestiones, las empresas. Y aquí, lo más sencillo que hemos visto. Ya la cajera, pues ya tiene su sistema ahí para hacer sus cobros. Antes, pues no era tan sencillo. Era una caja, nada más registradora. Ahora ya vemos que algunas tienen por ahí su pantalla, su computadora. Ok. Los auditores. Realmente esta presentación es más, nada más de repaso. Ya conocemos todos los sistemas que puede haber en la actualidad. En su compañero nos hablaba de una maquiladora. Personal de operaciones dentro de una maquiladora. Auditores. Y, pues, todas estas crean un análisis. Resultados. Un soporte técnico. Una evidencia. Ok. Ingeniero de sistemas, como un profesional independiente. Ok. Muy bien. Aquí ya viene otro caso que ya no nos corresponde. Entonces, esto sí lo van a anotar, por favor. El trabajo del ingeniero de sistemas en una organización. Para que nos quede de evidencia, ¿cómo? Apunte. Sabemos que, bueno, analizan, diseñan sistemas. No solamente como en la primera clase que les comentaba, que no nada más arreglan computadoras, como la mayoría de algunas personas pueden creer que es el único ramo de trabajo que tienen ustedes. Es totalmente falso. Si no, ustedes diseñan software, aplicaciones. Depende de la empresa donde están desenvolviéndose. Desarrollan aplicaciones, redes, soporte técnico, producción, análisis y diseños. Ahora, una duda. ¿Ustedes también les enseñan dentro de su carrera a arreglar sistemas? ¿En qué sentido? Computadoras, dispositivos. Sí. ¿En arreglar? Ok. O sea, también es verdad que arreglan ustedes, los ingenieros en sistemas. Pero es algo más básico, por así decirlo, para saber o diagnosticar qué problemas puede llegar a tener el dispositivo. No tanto como de que nosotros hagamos ya lo que viene siendo una pieza en sí, es más complejo. Que la abran y que digan, ah, le falta esa pieza. Ok. Esa sería otra rama. Muy bien. Ok. Avísenme en cuanto terminen para cerrar. De anotar, por favor. Recuerden que los apuntes deben llevar nombre completo de ustedes y firma al finalizar. Ok. Y adjuntar los apuntes nada más, donde diga enlace de apuntes de clase del día 17. Voy a crear entonces el enlace de los apuntes. Su último quiz con cinco preguntas nada más sobre la clase de hoy y tal vez alguna de las clases pasadas. Es un tema muy sencillo lo que manejamos hoy. Y su proyecto final. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Ok. ¿Todo bien? Ok. ¿Puedo cerrar ya la diapositiva? ¿Ya terminaron de anotar? Voy a revisar hasta aquí, chicos. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, pues, me despido. Cuídense mucho. Fue un placer impartirles el conocimiento de esta materia con ustedes. Entonces, cualquier duda, escríbenme, mándenme mensajes sobre el proyecto, en lo que yo les puedo ayudar, aunque no sea de mi materia, etc. Ok, chicos. ¿Ya se anotaron todos en el chat? Para cerrar mi chat nuevamente. Ok. Bueno, entonces, cuídense mucho. Que tengan bonito fin. Y los veo en la plataforma entregando sus tareas y proyectos. ¿Sale? Gracias, maestra. Excelente clase. Igualmente, chicos. Igualmente, chicos. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos, maestra. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Cuídense, maestra. Oye, qué cosa me escribió. Hasta luego, maestra. Adiós. No te sé bien. No te importa. No te avisan. Les avisan a los demás, dicen. Cuídense mucho, chicos. Bien. Gracias.